La verdad que seguimos mal, porque la enfermedad, si bien se ha estabilizado en el AMBA, estamos en una meseta con una tendencia a la disminución de los casos, el trabajo sigue siendo muy intenso y ha crecido notablemente en el interior del país. Hay muchas provincias que ya han colapsado, la situación es de una gravedad extrema en Neuquén, en el Alto Valle, lugares de Salta, Jujuy, pero incluso ciudades de la magnitud de Rosario, con sistemas sanitarios muy avanzados, están al borde del colapso. Y lamentablemente, el colapso tiene un cuello de botella que es la terapia intensiva. Y como conversamos el otro día, lo que limita la expansión de la terapia intensiva es el personal sanitario, los intensivistas, cuya formación demanda años. De modo que esta situación no tiene una resolución en un plazo corto. Doctor, cuando usted habla de que estamos en algunas regiones ya en colapso, ¿habla de que en esas regiones ya se está decidiendo a quién se atiende y a quién no? Hay situaciones anecdóticas referidas en ese sentido. Yo lo que le estoy diciendo es que las terapias intensivas están con una sobrecarga brutal de trabajo que hacen que su calidad de trabajo, la calidad de atención, el resultado, no sea el habitual. Yo le quiero dar un dato. La letalidad, que es la relación entre los fallecidos y el número de casos de contagiados en la ciudad de Buenos Aires, viene aumentando progresivamente de valores inferiores a 2. Ya estamos en 2.5%.